Convoqué a la Policía Nacional, a la Fiscalía, a la Defensoría del Pueblo Convoqué a la Municipalidad con todas sus áreas pertinentes ¿Para qué? Para poder ya poner por lo menos de nuestra parte Y accionar para que la población huaracina no nos diga ¿Qué hicieron o qué están haciendo? Entonces, se le dio el tiempo como a cualquier ciudadano Que se le va a dar al señor Manuel Mendoza para que exponga Digamos, cuáles son sus necesidades Y es más, ¿no? El señor tiene una organización de rondas campesinas Entonces, es a raíz de eso, de ello, el señor Manuel Mendoza Ayer expuso y dijo que va a realizar un paro contra los extranjeros Contra la extorsión, contra, digamos, la delincuencia en la ciudad de Huaraz Más aún, porque según él detalla Que prácticamente estos señores venezolanos ya están ingresando al campo Están exigiendo préstamos, digamos, a la población más humilde de Huaraz Entonces, no permitamos eso E incluso, mi persona, al conocer esto Por lo menos, la policía nacional esté, digamos, al frente O por lo menos, brinde patrullaje en las zonas Digamos, en los caceríos de la provincia de Huaraz ¿Eso no va a evitar el paro el día 5? Por supuesto que no Porque yo entiendo que este paro que el señor Manuel Mendoza Lo pretende hacer Lo pretende hacer Es a favor del campo Entonces, no contra las autoridades No contra, este, digamos, no Simplemente contra Entiendo que el señor Manuel Mendoza Quiere contra los delincuentes Contra los extranjeros Que están mal actuando en nuestra provincia de Huaraz